El inicio de cada año viene cargado siempre de connotaciones emocionales relacionadas con los cierres de ciclos y el comienzo de etapas. Los nuevos comienzos, sin duda, tienen un efecto positivo en la psicología humana. Nos hacen organizarnos en muchos sentidos, reflexionar sobre nuestras metas a largo plazo y revisar los aciertos y errores del pasado para encauzarnos a mejores hábitos y armar cronogramas que nos lleven a ser los arquitectos de nuestro propio destino. Sobre todo, los nuevos comienzos activan los sueños y deseos y ellos a su vez activan las ideas y el pensamiento. Y el pensamiento constituye la materia prima para la evolución. Los pensamientos se vuelven palabras, las palabras se vuelven planes, los planes se vuelven acciones, las acciones se vuelven hábitos y los hábitos se vuelven la vida. Si quieres que en este nuevo comienzo tu vida tenga sentido y coherencia con tus sueños, es momento de despedirte de lo viejo. Una despedida siempre duele, pero es tiempo de cambios, es tiempo de adaptación. Hoy en día el público que compra viajes demanda un nuevo modelo de negocio, que crea viajes como si de obras de arte se tratara. Por eso decido cerrar la era del método ruta donde tantos aprendizajes nos hemos llevado. Una era donde han nacido proyectos como Huella Turística, Viajes y Turismo para Todos, Humayaku, Viaja con L, Espiritualidad Viajera, Con Alma Viajera, Cura Viajera, Galápagos Connect, Cómplices Viajeros, Mujeres Camino. Otros que ya existían pero que se han reinventado de nuestra mano, como Enamórate de Chihuahua, Paseando con Lina, Chacana Hotel, Gaviajando, Ice and Journeys, Viajes desde la Esencia. Y más proyectos que están en la incubadora a punto de despegar. Gracias a todos estos amigos y amigas que son parte de la familia de Guianza Libre. Ahora, ¿qué nos espera? ¿Qué puede hacer una persona que quiere crear o acelerar un negocio de viajes teniendo en cuenta que las reglas del juego han cambiado? ¿Cómo adaptarse a la era donde los robots informáticos van a diseñar y vender viajes? Estoy segura que pronto descubrirás el camino. Según sus negocios ya adaptados generan tendencia y crezcan sin parar, enamorando a todas esas personas que desean vivir los viajes de forma consciente y transformadora. En Guianza Libre creemos en la magia de los nuevos comienzos. Todo lo aprendido y trabajado con pasión durante 15 años en la industria del turismo, sumado a ese botón de reinicio que tuve la suerte de oprimir en mi carrera hace tres años, hoy me permite descubrir nuevas oportunidades, abrazando la nueva realidad. Como parte de este proceso, con gran emoción y orgullo queremos compartir hoy con ustedes nuestra nueva versión 2023. Estamos listos para acompañar de manera diferenciada y personalizada a los emprendedores de viajes de la nueva era, dependiendo del estado en el que se encuentre su negocio. Si todavía no sabes qué modelo de negocio seguir, pero quieres vivir de los viajes, tenemos nuestro programa de iniciación en el mundo de los viajes y el turismo, campamento base. Si tienes una idea estupenda y que comulgue con el turismo consciente, pero no sabes qué pasos das dar para convertirla en un negocio rentable, está nuestra mentoría con el método ruta en la cual te llevamos de cero a facturar tus primeros viajeros. Y si ya tienes un negocio de turismo en marcha, vamos a aplicar juntos un embudo de ventas digital para que dupliquemos tu facturación en el corto plazo. Creemos en el poder transformador de las ideas y hemos creado un gran espacio de contenido en este canal de YouTube, en nuestro blog y nuestra cuenta de Instagram, en el que podremos interactuar a través del conocimiento, las ideas y la inspiración para continuar consolidando nuestro aporte a un turismo más humano, a través del crecimiento de los negocios de turismo que le apuestan a la transformación de conciencias y a una mejor humanidad. Bienvenido 2023, bienvenido a Guianza Libre.